Ya, uéh, 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 uéh Te siento popular Tienes tu pego, jibai se ota, clapai moya cool, jodos si cool, cool gangza najdobrita, Bajkata, cuando se pide No soy ni tu Virgo, ni tu Zan, Tarfo No tuita yo chocan en gasa Yo llego mi alza, se guíten Gaza y a cosmat Y se desablete o men Oh yeah Quiero copiarlo, pero no me se ponen Tampite curvas, pero en la vez Me obligan a mi duchan y a men Y na ho y gang O na ho y gang Fue Mujero sus Yo, yo, yo ¿Quién si puso en elico? ¿Quién si puso en elico? ¿Quién si puso en elico? Jeba ni te, pederasi Zahujan, no hrisi, okrasi Zahujan, no hrisi, okrasi